Soy Leandro del Moral, profesor de la Universidad de Sevilla, concretamente del Departamento de Geografía Humana. Pertenezco a la red Waterlat desde su constitución, la he seguido con mucho interés. Para mí es muy enriquecedor participar en estas reuniones y en otras actividades de la red. En la primera sesión plenaria, tras la inauguración de hoy, participo en la Mesa Redonda con la intención de aportar algunas ideas sobre el gran lema que nos reúne, violencias y utopías en relación con el agua. Y mi aportación va a ser claramente desde la experiencia de la Europa Latina. Vengo aquí a América Latina, ya no desde España, sino de la Europa Mediterránea, como solemos decir, Europa Latina. Creo que lo que está ocurriendo allí es de una importancia extraordinaria. Se están materializando los augurios de un cambio de ciclo histórico en los países desarrollados, en los países centrales, aunque nosotros estemos en el sur de Europa, estamos en el centro a nivel mundial. Llevamos 20 años experimentando una crisis larvada que a partir del año 2008 ha estallado, en una gran recesión. Una gran recesión que ha provocado una disminución de los salarios, del 20-25%, en ocasiones más. En general, ha provocado unos crecimientos de las tasas de paro al 25-26% en el conjunto de la población o al 55-60% en la población joven. Situaciones inauditas. En general, ha provocado un problema de pérdida de vivienda de cientos de miles de familias a lo largo de sus últimos años, de empobrecimiento generalizado. Ha provocado el surgimiento de problemas de pobreza energética y de abastecimiento de agua de familias que no pueden pagar los suministros básicos y ha generado nada. Todo esto ha creado una respuesta en forma de movimiento, de asociaciones, Juventud sin Futuro, es muy expresivo ese título, ese nombre, la plataforma de afectados por la hipoteca, la plataforma de defensa del agua pública, en pro de los abastecimientos básicos. Hasta el momento, esta reacción muy crítica contra el sistema en su conjunto no ha tenido una expresión, no se ha materializado en alternativas, sino de socavamiento de lo existente y en ocasiones de, posiblemente coyunturalmente, aunque en términos de años, de fortalecimiento de gobiernos, de orientaciones conservadoras, neoliberales, como ocurre en España, en Grecia, en Portugal. Pero todo apunta a que de esta fase de denuncia, de crítica generalizada al sistema, de falta de articulación política, de alternativa, se está pasando a una constitución de alternativas con perspectiva de que se hagan operativas en el próximo futuro. Lo cual va a ser un punto de referencia muy importante. Hay que tener en cuenta que hay una opinión generalizada, que estamos en una situación que se ha expresado claramente desde el año 2008, pero que tiene antecedentes claros a partir de los 90, y que tiene una perspectiva de décadas. Nadie, más que los que pretenden desorientar a la opinión pública, pretenden que vamos a salir de esto en dos, tres años. Esto es un cambio estructural, que afecta a generaciones, a las generaciones que están naciendo ahora. Les va a afectar. Por otra parte, hay un debate sobre hasta qué punto, aparte de este carácter estructural, de la crisis, esto responde a fenómenos todavía más profundos, más profundos de cambio de ciclo histórico civilizatorio, unido a las perspectivas de crisis ecológica, de cambio climático, planteamientos de colapso. Bien, aceptando la gravedad y la durabilidad de lo que tenemos, estos planteamientos suscitan dudas y críticas por lo que tienen de catastrofistas y de ocultar la dimensión política-social del problema y de naturalizar, naturalizar el problema, naturalizar crisis natural. El paradigma de estos planteamientos podría ser los de las versiones más liberal-conservadoras del cambio climático, un fenómeno por encima del bien y del mal que acontece y que nos afecta a todos por igual. Hay una línea de crítica a estos planteamientos de ecologías del miedo. Un geógrafo bien conocido norteamericano, Mike Davis, forjó esta expresión de ecologías del miedo. Y Eric Swingendon, miembro de la red, que ha intervenido en otras reuniones anteriores de Waterlat, también es un exponente de esta reflexión de crítica contra las ecologías del miedo y de defensa de que hay que apuntar, hay que subrayar, sobre todo, la dimensión política, desde la ecología política y desde la idea de la construcción de futuros, la construcción de futuros socialmente deseables, sin atenerse a naturalezas benignas, equilibrios naturales, sino construcción de realidades socionaturales. En esta línea creo que se está profundizando el debate y entronca mucho, claro, todos estos planteamientos en telón de fondo, el marco de ideas que tiene su concreción en el terreno del agua, tanto en el ciclo urbano del agua como en los procesos de intervención sobre las fuentes, sobre los recursos, sobre las cuencas, de cara a la extensión de producción energética, regadillos o de otro tipo. Todo el debate sobre las políticas de agua se pueden situar en este marco general y es la intención mía de exponerlo en esta primera sesión. Una pregunta, profesor. En ese proceso de construcción de futuros, ¿cuáles son las utopías que tienen en este momento y la búsqueda? Bueno, ahí... ...desde estos movimientos también y desde estos fundamentos. Esa es la realidad es de esa manera. Sí, pues hay ahí un debate fundamental en estos momentos y es la estrategia neoliberal es crecer a partir del ahorro, crecer a partir de la constricción, del recorte, del ajuste fiscal, de la reducción de gasto, de la gasto en servicios públicos, sueldos, por supuesto, en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios sociales, la contracción del gasto, ahorro para potenciar la inversión privada y a partir de ahí crecer. Esa es la estrategia neoliberal vigente en Europa en su máxima expresión, incluso que contrasta con la estrategia del gobierno de los Estados Unidos, en donde hay políticas expansivas por parte de la Reserva Federal o incluso en el Reino Unido donde hay políticas expansivas por parte... Pero en Europa, el Banco Central Europeo, dominado por... hegemonizado por el gobierno alemán, está en esta orientación radical de crecer a partir del ahorro. Frente a eso, surgen y de hecho son dominantes en los movimientos los planteamientos neocrynesianos. Crecer a partir de la inversión pública, a partir de la generación del mayor consumo social. Y en los sectores alternativos, en donde yo creo que en este momento el sentir social es más partidario de esta línea neocrynesiana de expansión, surge el debate de los límites de crecimiento. Sin llegar al extremo de los planteamientos catastrofistas, pero sí de unos límites de crecimiento. Ahí está todo el debate sobre el decrecimiento. Todo el debate sobre el decrecimiento que realmente es un debate de racionalizarlo, no de una propuesta, sino racionalizarlo, una tendencia real de decrecimiento realmente que es producido, pero de asumirlo como algo inevitable y que exige plantear alternativas en ese supuesto de reducción de consumos, de materias, de energía y, por tanto, de reducción de prácticas, de estilos de vida muy asentados y que actualmente son irrenunciables para la mayor parte de la población. De manera que el tema en los sectores críticos está el debate entre salida neogenesiana o salida decrecentista a la crisis, asumiendo los límites de desarrollo. Justamente, esto se materializa de una manera en España en particular, de una manera muy visible en el debate que se ha producido en torno al manifiesto última llamada, manifiesto última llamada, que podría tener tener en cierta medida en última mañana, como se indica, estar en las líneas de colapso, de la alarma, última llamada. Plantean que el plazo es de cinco años, que hay que tomar medidas de cinco años. Está en la línea de los planteamientos catastrofistas, pero con una perspectiva política, no apolítica, no pospolítica. Y quién firma, quién no firma ese manifiesto, última llamada. Concretamente, el líder de un partido que ha surgido de las movilizaciones sociales este mismo año, que ha irrumpido con mucha fuerza y de que se va a hablar mucho en el futuro próximo, que es Podemos, partido nuevo, asambleario, votando a través, votando las ponencias a través de Internet 190.000 personas, esto ha sido el fin de semana pasado, Podemos, su líder más renombrado, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, se firmó ese manifiesto, pero a su vez ha contratado para como asesores del programa económico del partido, que aspira a ganar las elecciones generales el año que viene. ya veremos, ya veremos, recién creado, asambleario, ya veremos, y un fenómeno absolutamente nuevo, al mismo tiempo que ha firmado ese llamamiento, ha contratado a dos grandes economistas de izquierda progresista, pero que están en la línea de la activación de la economía, inversión pública, activación del consumo, para salir de la crisis, en cierta medida, con esa fórmula neo-keynesiana que se produce, y le han llamado la atención en torno a la contradicción de que haya firmado el manifiesto y al mismo tiempo haya contratado a dos destacados y desde luego muy interesantes y importantes economistas progresistas neo-keynesianos. Profe, ¿cuál es el comportamiento en este momento de los académicos, los políticos en términos de organización que en últimos se sintetizan en la apuesta de los movimientos sociales, de los movimientos ambientales, frente a la remitida del neoliberalismo que particularmente uno puede evidenciar frente a un tema tan fundamental y es el agua? ¿Sí? Bueno, realmente la academia en España, siendo mayoritariamente conservadora y mayoritariamente porque hay miles y miles y miles de profesores e investigadores que tienen una concepción muy sectorial de su trabajo, positivista de su trabajo, deslindando la política de la ciencia, no cabe duda con ese telón de fondo hay un sector importante de científicos, académicos, investigadores involucrados en el debate político. Este partido, este nuevo partido que he mencionado, Podemos, del que se va a oír hablar, está organizado por académicos, viene verdad, por académicos de ciencia política, por académicos de ciencia política. Ese manifiesto de la última llamada es un manifiesto elaborado por académicos, científicos, técnicos con intención de proyección social. Y en el terreno del agua viene funcionando algo así como lo que puede ser la red Waterlat en la escala ibérica, hispano-portuguesa, la Fundación Nueva Cultura del Agua, que surge del compromiso de un grupo relativamente numeroso de académicos, de muy disciplinar y multidisciplinar, economía, ciencia, ingeniería, ecología, etcétera, que lleva una trayectoria ya de 16 años de producción, de elaboración, de intervención en el debate, de la gestión del agua a nivel ibérico, hispano-portugués y europeo, dado que en nuestro caso tenemos un marco legal institucional europeo de medio ambiente y de agua y que, bueno, se ha constituido un punto de referencia. O sea que partiendo de ese carácter minoritario que siempre estas cuestiones tienen, tiene importancia, tiene significación y tiene proyección y tiene incidencia social. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues a vosotros.